¡Suscríbete al canal! Hicimos medio kilo de harina, lo hemos hecho con harina 4 ceros y vamos a usar esta máquina. Esta máquina se llama winco y es para hacer fideos y para estirar masa. Tiene para hacer dos tipos de fideos, fideos grandes y más angostos. Y estirar la masa por si quieren hacer también lo que es ravioles, añolotis o lasaña, estirando la masa y poniéndola arriba de un molde. Bueno, vamos a proceder a la receta de estos fideos. Y bueno, para hacer esta receta vamos a necesitar 5 huevos, medio kilo de harina 4 ceros, que es la más fina, una cucharadita de sal y aceite de girasol, un chorrito. Vamos a proceder a cascar los huevos y lo vamos a meter en esta máquina. Una vez que tenemos los 5 huevos le ponemos una cucharadita de sal, dos cucharaditas de aceite y el medio kilo de harina 4 ceros. Entonces, colocamos la paleta mezcladora y mezclamos. Si ustedes no tienen una máquina batidora pueden hacerlo a mano. Una vez que tenemos la masa, lo que hacemos es colocarla en la mesada espolvoreando previamente un poquito de la misma harina que usamos en la masa. Dejamos la harina en la mesada porque la vamos a seguir usando. Tenemos la masa. Lo que vamos a hacer es cortar un pedazo para poder trabajar. Así, chiquito. Y vamos a colocar la máquina, la vamos a sujetar en la mesada con el sujetador. Una vez que tenemos la porción y ya tenemos la máquina bien ensamblada y agarrada a la mesa, a la mesada. Lo que vamos a hacer es colocarla en el número 1, que es la parte del rodillo donde más grande está, más abierto está el rodillo. Y la vamos a pasar con la manivela. Va a ir haciendo así la masa. Lo que vamos a hacer es doblarla y la vamos a colocar nuevamente. Le vamos a ir dando forma y estirando la masa. La vamos a ir doblando como unas tres veces aproximadamente. Luego la vamos a ir afinando. Siempre agregando un poquito de harina. Vamos a ir poniendo ahora el número 2. El número 2. Y vamos a pasar. Ahora el número 3. A medida que lo pasamos vamos a ir afinando más la masa. Así sucesivamente hasta llegar al número 8. Así sucesivamente hasta llegar al número 8. Número 7. Número 7. Y por último el número 8. Y por último el número 8. Una vez que tenemos la masa así, lo que hacemos es colocar el accesorio que viene para fideos. Lo vamos a hacer. Lo vamos a encastrar en la máquina. Y acá tenemos para hacer fideos gruesos o finos. Esta parte es finos y esta es gruesa. Los vamos a hacer de este tamaño. Lo que hacemos es cambiar la manivela de este lado y poner la masa. Y pasarla. Y como pueden ver van saliendo de la parte de abajo. Los fideos. Si ustedes ven que son muy largos, los pueden cortar. Para mi gusto son muy largos. Entonces los cortamos al medio. Y los vamos dejando hacia un costado con un poco de harina. Así. ¿Ven? Salen perfectos. Nuevamente. Vamos a hacer el estirado de la masa. Cortamos un pedacito. Aplastamos un poco con los dedos. Colocamos. De este lado. Y vamos afinando la masa. Y estirándola. Siempre colocando un poco de harina. Esta máquina no se lava con agua. Simplemente se le saca con un pincel la harina. A medida que ustedes le vayan adquiriendo más práctica y lo vayan haciendo, les va a ser más fácil. Al principio es difícil. Lo van haciendo así, corriendo. De a un número. Lo voy a decir. Estirando la masa. Hasta el número 8. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieren. Si quieren lo pueden hacer más finos también. Yo lo hago hasta el número 8. Con esta misma masa pueden hacer ravioles, agnolotis, canelones, lasaña. ¿Ven? Como queda de larga. Ahora lo que voy a hacer es la pueden cortar cuando ya están hechos los fideos o cortar previamente. Ahora colocamos el accesorio. Cambiamos de lugar la maniquita. Y procedemos. Hacer los fideos. Miren. Es un espectáculo. Se van formando todos los fideos. No importa que se mezclen. Total, ahora cuando los metemos dentro del agua caliente no se van a pegar para nada. Siempre pongan un poco de harina. Vayan espolvoreando así. Un poco de harina. Bueno, vamos a terminar la masa. Bueno, acá tenemos todo lo que salió con medio kilo. Ustedes, si quieren, los pueden colocar en estas bandejitas o en cualquier otra con mucha harina. Pueden colocar acá. Y los pueden frizar. Y una vez que los desfrizan, los ponen directamente así en el agua hirviendo y se cocinan. Hasta por cuatro meses pueden dejar los fideos así. Con un film. ¿No es cierto? Bien tapadito con un film. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es, en una olla con agua caliente, hirviendo, vamos a colocar los fideos para comer ahora. No se hagan problema, que se van separando solitos. Con medio kilo sale como para cinco personas. En una olla grande con bastante agua caliente. Los vamos a revolver. Y los vamos a poner un poquito de sal. Y cuando estén arriba, que suben, los sacamos. Vamos a preparar a que tome calor. Y aproximadamente son diez minutos. Ahora los vamos a mezclar. Vamos preparando también una salsa que tenemos por acá. Puede ser fileto con crema. Los revolvemos. ¿Ven que se separan todos? Y los dejamos que se cocinen tranquilitos. Bueno. Ya pueden ver acá. Cómo están los fideos. Subieron todos. Arriba. Miren lo que es esto. Los vamos a ir sirviendo. En un barato. No hizo falta ponerle aceite al agua. Ahora le vamos a poner un poquito de salsa. Y ya tenemos listo nuestro plato. Bueno. Espero les guste esta receta. Es muy simple de hacer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.